Venimos porque tenemos tiempo que hemos visto estas necesidades y es momento de pasar ya con nuestras manos a las acciones. Yo también soy de Culiacán, aquí nací entonces conozco perfectamente las necesidades de las colonias, de los fraccionamientos. Hemos venido construyendo a partir de eso nuestro plan de trabajo con nuestras posibilidades y si estamos aquí es porque tenemos a traerles ya resultados para ir sacando las condiciones de muchas de las colonias, porque un pavimento si viene a ser una reconciliación social, nos levanta el estado de ánimo de donde vivimos. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para atendernos de la mejor manera, de manera muy cálida, con mucha responsabilidad.